se vende bonito y barato bien que los tiran no lo vende este es tan bonito como para salir a pasearlo al pueblo está chulo el animalito si llega a venir el otro año ve como lo mira entonces este cantón como se llama supuestamente tecumate o huachupiline la mayoría le dije el huachupiline pero supuestamente yo antes tenía entendido que hasta por ahí era los tecumate ah entonces por aquí está el corte de ahí sigue el huachupiline pero toda la gente posó el huachupiline eso es lo que confunde la gente no la gente ya está acostumbrada a los huachupiline los tecumate no los están amansando no lo he visto era bravo el cabrón cuando lo trajeron venía como 4 horas en el carro estresado payaso le han puesto no me llega el nombre del otro ya lo voy a enseñar está bien hartado parece un bus el animal se llama diamante ese toro está chulo por ahí va esta la chivita apenas salió un varón por ahí ayer mira que chulo hasta con su jivita es el papá de él casi la mayoría de esos es el papá de él todas las vacas son más tipo lecheras de otra raza y no sale mire ese es hijo de él pero mira las patas de ese cagón es muco es la mamá de la muca pero ha salido así si fuera una vaca de raza con jiva y todo miren este es el diamante miren ahorita yo me encuentro aquí en el municipio de la reina ando visitando a unos amigos ellos todos los años vienen a las fiestas de aquí patronales de la reina pues ahí anda Oscar allá se queda casando en la maca aquí está Julio conmigo y pues ahí anda la mamá la esposa de Julio entonces está todo el familión pues inventado corto ahí va ahí va tapatudo dos meses y pues nos invitaron a una taqueada y vieran que tacos de lengua hemos comido pero aquí anda conmigo Eliseo miren ahorita le voy a enseñar el vamos eso estaba bueno ahí que yo quede pero ahorita le voy a enseñar cual es el que le sigue por ahí anda lo vamos a hacer tacos otra vez yo creo que lo echaron allá con los chivos es cierto que quieren hacer una carneada con un torete es el único que va a estar allá allá se los ha echado a las otras novillas él dice que le brinquen las novillas le digo ya deja de arruinar a los animales con ese chivo me acordé de la historia de William que una vez contrataron a Ovidio para que le devastaran los cachos y les y les y los dejaron pues ellos no sabían nada de eso y les limaron todo hasta el cuero y aquí y dice que de fiebre se murieron dice de fiebre se murieron y se los echaron dice aquel y yo creí que era bromeando pero si es cierto y no solamente a uno tienen a su cuarto donde llegan que tienen ya ajá hasta ahí se puede llegar pero todo parecían monjes dice que quedan pelones de arriba es que es que un payasito y le han puesto payaso y así se llama el otro el otro me digo toro así se llama y le han puesto un nombre que vaya de acuerdo a lo que se espera de él como galán o algo así porque que sea algo cholo y bonito pues y aquí el correo que es la opinión que tiene el nombre no está bien no le ha puesto por color no pero también el que tenía usted mire la mancha que tiene enfrente para ver usted como le pondría porque este ya cuando este bien grande va a ser chulo este animal como le pondría a usted no se yo de como darle nombre el nombre el que lui pusieron fue bien bueno mira hasta la mancha tiene la cara adonde se pintan los payaso jajaja Bueno Eliseo para los que no lo saben miren ElSeg me venía contando de que él fue montador de hay toro UNDO montador de toros y también fue este como le llaman cetese en el murders ese es mi hermano Yo no lo he montado. En el diamante montes. Pero no está en cascorvo y porque es lo que monta esos cascorvos? A ver. Ya uno, después la bota. La bota que se pone, ya uno agarra el plan. Es más normal. Si, porque? Toros brincaron, tú dices. Ah si? Ya veo que los tiran, está ahí al zanjón de un solo. Este cabrón de este cerco no lo detiene. Un solo brinco y ni los toca. Si lo asustan. Si alguien sale con el sombrero ahí. Una vez venía mi papá por allá. Y le digo quítese el sombrero. Y el cabrón estaba jalándose. Entonces vengo y lo suelto. Y me voy a abrir. Se tiró el cerco. No espero que yo le abria la puerta. No sabe que tiene con los sombreros. A ver que trauma. Quien sabe. Llego el mitillo. Allá llega donde mi tío. Y cuando pasa el mitillo por aquí. Tiene miedo. Tiene miedo. Pero no es agresivo. Y allá con mi tío. No es agresivo. Allá con mi tío. Allá con mi tío. Llega a comer y nada. Y cuando pasa mi tío con el carro. Viene como se vea. Y en que yo lo estaba pensando. Cuando he montado un animal de estos. Tiene que ver. La adrenalina ya me imagino. Es bonito pero. Como así. Como a manguito. No está vacilando. No de verdad. A veces que hasta un montón de mosquitas. Andan ahí. Siguiendo por el olor que les echa. De verdad. Si. Ese toro que yo le digo. Es el diamante. Me voy a subir a ver si así va a caer. Ya veo que por ahora me lo está diciendo. Me va a caer miudo. Me va a caer miudo. Nosotros lo subíamos. En el corral. Así. Y lo llevó un día a la barrera. Y ya. Con las escuelas. Y todo. No. Ese animal. Me botó. Dos brincos y el suelo. Pero mire viejo. Y en que está que un toro sea tan bueno para la monta. Cuando le pone en la escuela. Cuando le pone en la escuela. Y hay toros que son bravos. Si. Hay toros que ella trae. Pero así como le digo. Así como le digo. Este se ve mancito. Si le pone. Este tal. Y le pone chichirica. Ese animal brinca. Si. Porque tiene fuerza. Si. Tiene fuerza. En la hacienda Palo Verde. Vi unos más grandes. Pero es que parecían. Parecían mastodontes. Es que. Es que. De verdad. Eran. Si yo. Pues molestaba a los bichos. Que llegaran y los abrazaran. Todo el mundo lo quiere. La nuca. No se les abarcaba la nuca. Ah si. No se les abarca la nuca. Solo lo único. Que tiene eso. El sombrero. Y la camisa rayada. Disculpe. Una pregunta. Para que sirve Viri del Toro. Pues para preñar a la vaca. Me imagino. No sabe. Ah para este. Eh. Para los chicotazos. Los chicotes. Y ser p****. Parejos con las mujeres. Se come. El volado es viril. Se da una fuerza. Para comer a uno. Que no tiene idea. En Estados Unidos. Lo venden. Es carísimo. Aguilar hace sope viril. Es riquísimo. Le da una energía a uno. Terrible. Bueno. Un garañoso ese uno. Es caro. Ese volado es carísimo. Ahora le ha preguntado yo. Bueno. Yo voy a calarle con ese. Que vamos a matar. No como. También hacen unas correas. Para eso. Unos chilillos. Si hasta eso se vende. Y se come. Si. La ganadería es bonita. Y aquí en El Salvador. La ganadería. Y la agricultura. Es lo que básicamente. Mantiene el país. A diferencia de lo que puede pensar. Alguien más. Verdad. Pero eso es lo que mantiene el país. La construcción es importante. Pero por delante. Está la agricultura. Y la ganadería. Y porque. Es que. Si no es por eso. No comemos. Diamante. 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 Es que está grande el animal. Está bien. Ahí no me molesta. Está bien. Con las nalgas a la vaca. No, no. Está bien. Le va a tirar el cachucho a la vaca. El cachucho a la vaca. Si. No. Es que animal con un empujón. No lo orienta lejos a uno. Vamos a ver. Que le vamos a dar el chucharrón. A ver. Esta mandarina. Así que ya sale. Julito. El chuchito del toro. Es especial. No pues. No lo voy a comer. Es una gran energía aquí. Yo para ver. Si es verdad. No. No. Aquí no. Para ir allá. Con toro. Ya preparado. Que le digan. Que energía comiste el caldo barco. Que tal. Que malo. Si usted no lo quiere. Sobra que se lo come. No. No. Esta vez me lo va a comer. Ja. Vamos con el toro ahí al lado. Ja. 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 Esto del ganado. Si ha sacrificado. Ja. Ja. La gente que le toca lidiar con ganado. Pasa con los nervios de punta. Ya. Ya. Ya esta el cabron. Aquel. Es el que le va a dar. Yo creo que si va a dar. Ah. Yo creo que escondido. O tal. No creo que se me amaneado. No maniado. Esta maniado. Allá se ve lazo. Allá está trabado. O lo han amarrado ahí. O él se ha maniado. Si. Ya es. pero esta propiedad es grande son como 7 manzanas creo todos estos cerros hasta ahí arriba no es muy grande aquí los animales los mantienen puros acates me dejan en los comentarios si es cierto que con el viril del toro esta guerra potencia uno me lo dejan en los comentarios me explican como esta eso me explican ahí en los comentarios si ya han probado viril de toro o huevos de toro si yo se que el ceviche es muy codiciado el ceviche si es más algunos van hasta Guatemala para probar el ceviche en antigua Guatemala el ceviche de huevos de toro pero yo le digo a la gente que para que ir allá si en aguilares se lo venden en aguilares venden el ceviche y la riata de toro la experiencia la experiencia el tapón también si la experiencia al cargar es como cargar una cubeta con concreto el que no sabe se raspa todo el pecho si una vez llegó bueno el ya lo conoce vamos a decir el nombre pero es el dueño de una ferretería de las importantes de la nueva uno chelito alto si ve entonces pero yo me pude el nombre para no decir quien es y el miraba que uno trabajaba en construcción y una vez llegó y nos dijo es que ustedes no se que que gran gran como dijo escándalo que hacen por echarse una cubeta de concreto y dijo el como el este cholo pues hasta tenía su gimnasio y todo cholo y el mide como un ochenta y algo quizá y cuando agarró la cubeta y se la llevó hasta el pecho y se raspó todo el pecho y todo y no se le pudo echar y llevo uno de los tostados del trabajo la agarró de un solo para arriba porque es que se hace balanceada si usted no la hace balanceada lo único que va a provocar es poder hacer algo pues yo antes me acuerdo doscientas libras no era nada para levantarla si en costales dejo o sea doscientas libras de maíz y había ah esos botes había uno que no los podía echarse para el lomo y yo decía ah chinga ya no pesa hombre y y y y no podían y como le haces la maña la maña la maña no puedo con ellos la gente que tiene maña la leche pesa más que el agua si en teoría si es más espesa es más pesada es chulo ese toro el que vimos allá abajo es chulo ese toro también animalito que han comprado si de verdad que va a dar gusto verlo en unos años va si mira con el chaco ya 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 ¿cuándo? ya 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 a usted le ha tocado tratar con ganado no solo montarlo sino por relé y todo si otra vez sabe de raza y todo eso yo puedo poner suero entrevenoso a nombre aquí al cual y eso si es delicado suero es delicado poner el suero entrevenoso al cuello si tan nobles que son estos animalitos ¿verdad? es una chulada pero cuidando animales pero está caligo aquí tiene que estar todo el día si todos los días todos los días no hay descanso no para eso no hay descanso no hay fiesta no hay cumpleaños no hay nada nada más si le tocan dos ordeños al día y y y y y y